Y vamos a dar el paso a nuestros compañeros, que en primer lugar tenemos a Guillermo, un chavalote de 19 años que bueno, a ver qué nos cuentan. Buenísimas tardes, bueno Tony, muchas gracias por darme la posibilidad de contar mis resultados. Estoy un poco nervioso, estoy hasta temblando de ver tantas personas y no sentir el calor. Bueno, tengo 19 años, estoy de Alicante y yo conocí Herbalife a través de las redes sociales. Tengo que decir que al principio no me creía nada. Y yo siempre veía la típica foto de, bueno, mirad a Pepito cuántos kilos has perdido y me decía, estas, que estoy con las dietas que llevo yo haciendo y no pierdo ni un kilo. Y si lo pierdo después lo recupero enseguida. Total que después la misma chica con redes sociales cubría la foto y después hablaba con él. O sea, estaba con él en persona y decía, que el chico es verdad, que el chico lo conoce y que el chico la asesoraba a ella. Dije, bueno, voy a darme la posibilidad, lo único que puedo perder, como dice ella, son kilos. El caso es que bendita oportunidad que me di de probar, los primeros cinco días noté una energía increíble. Ya me ves que estoy con un nervio muy duro. El caso es que los cinco, pues voy a completar una cosa y es que en esos cinco días lo hice fatal. Me comí hasta un Kebab, pero cuando me pesé había perdido dos kilos. Y dije, no puede ser, en mi vida no había pasado esto. Voy a tomarme lo en serio y voy a ver qué pasa. Bueno, pues ahora tenéis que ver la foto. Pasé de la segunda foto a la tercera, este en un mes y medio, cinco semanas. Controlé 14 kilos y pasé, yo digo siempre que pasé de San Chupata a Don Quijota. Lo explico siendo un poquito más de forma. El caso es que yo todas las mañanas iba a la banadería de mi barrio y me compraba dos bombas de chocolate así. De ahí el resultado que estaba con una bolita andante, casi rogaba por la playa. Y hasta la banadera de mi barrio, como dejé, desaparecí, no compraba ya más bomba ni nada, me dijo, ¿qué te ha pasado, Guillermo, que no vienes y cada vez que pasas por enfrente de la banadería te veo más delgado? Yo simplemente fui educado y le dije, mira, estoy haciendo esto, esto, esto y esto. Chicos, desde el primer mes conseguí unos ingresos de 200 euros, por lo que los productos me salieron gratis. Y dije, ostras, ¿qué ha pasado aquí? No sé, nada de los productos. Esto simplemente acabo de empezar, pero estoy muy emocionado por lo que acaba de pasar y he decidido recomendárselo a los demás. Al siguiente mes, otros 200 euros sin hacer prácticamente nada y recibí un cheque de 12,73 euros. Y dije, ¿qué? Monté una fiesta por 12,73 céntimos que no se lo creería nadie. El caso es que, mira, chicos, no tengo ni graduado, ni estudio, ni beneficio, solo tenéis que verme. Empecé, decidí, voy a darle duro, empecé a estudiar, empecé a ir a todas las formaciones, a escuchar todas las formaciones online. Mis ingresos ahí, yo siguiendo, al siguiente mes, 539 euros. A día de hoy supero los 800 euros. Os prometo que no hago nada, lo hago simplemente desde casa. Ahora solo puedo hacerlo desde casa, lo hago a través de redes sociales. Me encanta lo que hago porque he ayudado a los demás. Y quería deciros como dato que, bueno, tengo 19 años, ya me habéis escuchado, no tengo ni graduado, ni nada. Y tengo entre una, mi negocio principal está en Alicante, ¿no? Pero tengo entre una y dos personas en Granada, Tenerife, Almería, Madrid, Murcia, Alicante, Italia y Cuita. Chicos, si yo, con esta cara, con 19 años, sin estudio, sin nada, he podido cualquiera, puedes. Solo propóntelo, inténtalo, pesa por todas. Y de verdad, lo único que tienes que perder son kilos en caso de que te lo tomes para perder. Y si no, mejorar tu nutrición. Espero que os haya servido, que os inspire y nada, un placer encontrar mi resultado.